Yo quiero en esta hora compartir, como les dije, una palabra que se encuentra en la carta a los romanos. Yo creo que nos va a hacer entender, aunque yo sé que la iglesia lo conoce, pero nos puede hacer entender a profundidad por qué las cosas están como están, por qué el mundo está como está, ¿ok? ¿Por qué el mundo está como está? El mundo está como está porque no han querido tener en cuenta a Dios, porque le han dado la espalda a Dios, no han querido recibir o se han hecho de la vista larga, ¿ok? De aquello que el Señor o Jehová Dios dejó establecido para que nosotros vivamos, ¿ok? Para que nosotros podamos conducirnos por esta vida con sabiduría y con buenas acciones. Y ese es el problema. Aquí, mire, la raíz de todos los males es que la gente, la inmensa mayoría, ¿ok? Le han dado la espalda a Dios y cuando el hombre le da la espalda a Dios, por más sabio que sea, por más estudios que tenga, por más profesional que te diga ser, por más dinero que tengan los bancos virados, como dicen acá en Puerto Rico, mire, por más estatus, por más posición, por más bien hablado que sea, por tanta elocuencia, mire, no importando, aleluya, ¿ok? Dice la Biblia que por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿ok? Para hacer lo malo, no tuvieron en cuenta a Dios y Dios entonces le dice, bueno, pues si esa es la vida o la forma de vida, de pensar, la actual, de proceder, que ustedes decidieron, mire lo que dice, que ustedes decidieron, pues el Señor te va a decir, bueno, pues si eso fue lo que tú decidiste, pues no hay problema, camina por ese camino que tú escogiste, pero yo quiero decirte, amén, que el haber cogido el camino contrario a aquel que el Señor establece va a traer consecuencias a la larga o a la postre, como decimos, ¿ok? Va a traer unas consecuencias nefastas sobre tu vida, sobre tu generación, sobre tu familia, aleluya, y triste y lamentablemente en muchas ocasiones sobre los hijos, amén. Como el hombre no quiso tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, eso es lo que dice la Biblia, por eso el mundo está como está, aleluya, y vamos a respetar aquí a todo el mundo, y si el Señor respetó la decisión de elección de cada persona, nosotros también lo hacemos, aleluya, no podemos dejar de predicar el Evangelio, yo no puedo dejar de exhortar conforme a la palabra de Dios, pero vamos a respetar, pues seguro que vamos a respetar, tenemos que respetar a todo el mundo, mire, aunque piensen distinto a nosotros, aunque hayan decidido coger un camino distinto al que nosotros hemos decidido coger y andar, tenemos que respetar, tiene que haber respeto, pero aunque haya respeto, amén, y aunque, pues mire, ¿verdad?, dejemos que la gente siga su camino conforme a lo que piensan ellos que es bueno, eso no te va a eximir de consecuencias, aleluya, eso no te va a eximir de consecuencias, va a llegar consecuencia a tu vida, es imposible darle la espalda a Dios y hallar la vida, a largura de día, día bueno, amén, a mucha gente que le ha dado la espalda a Dios y no han tomado en consideración a Dios, por ahí hay gente que pudiesen decir, ah, bueno, pero si fulano le dio la espalda a Dios y no es un religioso y no va a la iglesia y las cosas le van bien, aparentemente, aparentemente, porque mire cómo son las cosas, el ser humano le llama el irle bien a la gente cuando lo ven con carro, cuando lo ven con casa, cuando lo ven con dinero en el bolsillo, cuando lo ven con cosas materiales, vienen materiales, pero eso no necesariamente es que las cosas le vayan bien, eso no necesariamente es que las cosas le vayan bien, que sea una persona exitosa, que haya paz en su corazón, gozo, alegría, porque esas cosas las da el mundo, esas cosas las da el mundo, aleluya, tú quieres tener dinero, trabaja, tú trabajas y te esfuerzas y tienes dinero, pero eso no necesariamente quiere decir que las cosas te vayan bien, tú estudias, yo sé de gente que han estudiado toda su vida y son doctores, son abogados, son ingenieros, y no necesariamente las cosas le van bien, y hay paz en su corazón, y tienen una familia constituida conforme al diseño de Dios, posiblemente tendrán una casa bien grande, con 10 cuartos, con 5 baños, pero eso no representa que a esa persona le vaya bien, y sea una persona exitosa, conforme a lo que es tener éxito, mire, bíblicamente, aleluya, así que, dice la Biblia que por cuanto el hombre no quiso tomar en cuenta a Dios, o le dio la espalda a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, aleluya, así que yo voy a estar en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, para los que toman nota, me perdonan un segundito, para los que toman nota siempre, aleluya, Romanos capítulo 1, versículo 18, amén, como subtítulo, la Biblia que tengo, que es Reina Valera 1960, establece la culpabilidad del hombre, amén, así que padre, te damos gracias, tu palabra va a ser expuesta, que no sea yo con palabras persuasivas, tú conoces el corazón de cada y una de aquellas personas que están conectadas, hablas, revelate, ministra, pero sobre todas las cosas, convence Espíritu Santo de Dios en esta hora, y que se produzca en nosotros, aquello que tú Señor quieres producir, gracias te doy de antemano, en el nombre de Jesús, amén, 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 mire lo que dice la Biblia ahí, yo voy a ir poco a poco, porque yo lo voy a traer, voy a tratar de ser rápido, pero claro, ok, con la dirección del Espíritu Santo, dice el versículo 18, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, porque la ira de Dios, atento, atento iglesia, porque la ira de Dios, se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia, la verdad, todo aquel que detenga con injusticia, la verdad, yo te quiero decir algo, no te va a quedar sin consecuencia, ok, no te va a quedar sin paga, aleluya, lo voy a volver a repetir, porque la ira de Dios, se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia, la verdad, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, pues las cosas invisibles, ayer hablaba con un hijo de esta casa, amén, en quien veo cosas preciosas, aleluya, Dios los lleva por un camino, un sendero precioso, a él, y yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes, a través de él, verdad, en su familia, y yo les decía, que no hay excusa, aún para aquellos, que le han dado la espalda a Dios, aún aquellos, para que se dicen, ser ateos, verdad que sí, no creer en Dios, no hay excusa, porque mire lo que dice la Biblia, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, lo que usted no pueda ver de Dios, aleluya, lo que usted no pueda ver, lo que mire a su ojo, a su vista, ok, le sea imposible ver, o esté imposibilitado de ver, mire lo que dice la Biblia, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, quien él es, ok, mire qué maravillosa está esta palabra, quien él es, aleluya, su deidad, su poder, se hacen, claramente visible, desde la creación del mundo, siendo entendidas, por medio de las cosas hechas, aleluya, amén, en otras palabras, que la misma creación, las cosas hechas, o creadas por Dios, testifican de quién él es, cómo es posible, que haya una persona, que diga, yo no creo en Dios, viendo el cielo, viendo la luna, la estrella, las nubes, la inmensidad del mar, la creación de Dios, que respira aire, gloria a Dios, aleluya, que le llega oxígeno a sus pulmones, y se atreva a decir, no existe Dios, si dice la Biblia, que la misma creación, testifica, de quién él es, por eso dice más, que nadie va a tener excusas, aleluya, nadie va a tener excusas, y mire ahora, y dice, que claramente visible, desde la creación del mundo, siendo entendida, por medio de las cosas hechas, de modo, de modo, mírelo ahí, el versículo 20, de modo, ay santo, gloria a Dios, de modo, que no tienen excusas, entonces dice el versículo 21, y aquí nos vamos adentrando, ok, por qué las cosas están como están, por qué el mundo está como está, por qué la maldad está rampante, porque la palabra se ha cumplido, la Biblia dice, que los postreros tiempos, de la que siguen, los tiempos que habían de venir, a las cosas malas, le llamarían buenas, y a las buenas, le llamarían malas, que se levantaría nación contra nación, los padres contra los hijos, los hijos contra los padres, todo eso, ya fue profetizado en la palabra, cuando hace referencia, a los postreros tiempos, a los tiempos que habían de venir, aleluya, y ese es el problema, que la gente le ha dado la espalda a Dios, aleluya, y es imposible gobernar, vivir, ver la largura de día, prosperidad, bendición, en esa condición, aleluya, posiblemente lo logrará, pero no va a haber paz, no va a haber gozo, no va a haber plenitud, mire, usted no sabe, la cantidad de gente millonaria, millonaria, de este pueblo que yo conozco, y he tenido la oportunidad de conocer, que llegan a su vejez, a su adultez, fallecen, y todo eso viene, se pierde, se termina quedando el gobierno con ellos, aleluya, ¿sabes por qué? porque mientras tuvieron los pies sobre la tierra, su Dios era el dinero, su Dios era la posesión, el adquirir, pero eran felices, no eran felices, había paz, no había paz, aleluya, no había paz, no había gozo, porque eso único y exclusivamente lo da Dios, amén, lo da Dios, el que una persona tenga bienes materiales, no necesariamente que ha sido una persona exitosa conforme al éxito que Dios le da a la iglesia, cuando se mantiene con la mirada puesta en él, aleluya, el problema, el mal de todos los males, que el hombre le ha dado la espalda a Dios, aleluya, pero no van a tener excusa, porque el poder, la deidad, quien él es, mire, aún la creación testifica, aleluya, dice la Biblia, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie, 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 nadie tendrá excusa, gloria a Dios, aleluya, dice el versículo 21, ahora aquí entonces vamos a ver el proceder de la gente, el proceder del mundo, ah, mire lo que aquí pasó, aleluya, dice, pues habiendo conocido a Dios, está haciendo referencia a la gente, al mundo, ok, que ha decidido darle la espalda a Dios y coger otros caminos, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, sí, porque aún la gente que le ha dado la espalda a Dios, saben que hay un Dios, aleluya, ah, saben que hay un Dios, aleluya, lo que viene pasando es que la maldad no los deja reconocer que es Dios, ah, que es el único Dios, que es el único Dios verdadero, aleluya, y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, aleluya, mire esto, sino que se envanecieron en su razonamiento, la gente, ok, se volvieron orgullosos, altivos, proceros, se envanecieron en su sabiduría, en su razonamiento, hay gente así, hay gente así, hay gente que se creen tan y tan y tan y tan sabios, que Dios no tiene cabida en sus vidas, que la verdad de Jesucristo, la Deidad, su poder, aleluya, no tiene cabida en ellos, porque son gente con mucha sabiduría, y en estos días les estuve hablando, yo sé de uno que era un hombre sabio, era un hombre de, mire, era un hombre de Estado, que era Nicodemo, y mire lo que pasó, aleluya, pero vamos a seguir aquí, dice que se envanecieron, verdad, en su razonamiento, y su necio corazón, fue entenebrecido, eso es lo que pasó con el mundo, y es lo que está pasando con el mundo, que la gente no ha querido tener en cuenta a Dios, y como no han querido tener en cuenta a Dios, y el que no tiene en cuenta a Dios, y perdónenme que lo repita tantas veces, la palabra es muy clara, mire lo que va a acontecer, aleluya, mire lo que va a acontecer, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, ay santo, gloria a Dios, yo no sé si usted conoce gente así, que profesando ser sabios, sus acciones, su modo de vida, su proceder, es de una persona necia, ah, yo tengo mucha sabiduría, pero el testimonio, las acciones, son de personas necias, yo no sé si usted conoce gente así, ah, y pero la Biblia dice, que aquellos que profesaron ser sabios, se hicieron necios, entonces del 23 en adelante, está poderoso, mire ahora, y cambiaron, mire lo que hizo la gente, mire lo que hizo la gente, ok, mire lo que hizo la gente aquí ahora, y cambiaron, la gloria de Dios, una gloria incorruptible, ok, dice, la gloria de Dios incorruptible, en semejanza, de imagen, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, y de reptil, entonces yo siempre digo a la iglesia, para que podamos entender lo que dice aquí, cambiaron la gloria, la gloria de Dios, por una, mire, por una gloria animal, aleluya, yo lo traigo, yo lo explico de esa manera, sencillo, ok, cambiaron la gloria de Dios, su magnificencia, su poder, su deidad, por una animal terrenal, ay santo, gloria a Dios, aleluya, así vive el mundo, así vive el mundo, pero mire lo que pasó aquí, jamás y nunca, mire, dándole la espalda a Dios, nosotros vamos allá, la largura de día, y vida, y vida eterna, no, es imposible, vivir separado de Dios, porque la Biblia dice, que separado de mí, nada podéis hacer, cuál es el problema de la humanidad, que ha decidido darle la espalda a Dios, en su inmensa mayoría, porque hay un pueblo de Dios, que le ha creído, amén, pero las cosas están como están, y la maldad, y la delincuencia está tan rampante, porque la gente le ha dado la espalda a Dios, mire, como dice la Biblia, aleluya, dice el versículo 24, dice, por lo cual también Dios, mire ahora, le dieron la espalda a Dios, no tomaron en cuenta a Dios, aleluya, no le glorificaron como a Dios, vamos iglesia, no pierda esto de perspectiva, porque yo quiero que usted vea, que aquí va a pasar algo, ok, bien trascendental, que te va a hacer entender, mire, con claridad, por qué la humanidad está como está, por qué la maldad, por qué los crímenes, por qué los asesinatos, por qué los robos, por qué tanta mentira, por qué tanta incertidumbre, aleluya, tenemos que entenderlo, ay, que la gente, mire, el problema es, aleluya, que el que le da la espalda a Dios, las acciones y el modo de vida, las obras que hace, son las obras de Satanás, no son las obras que Dios dejó establecidas, para que nosotros en la iglesia andemos en ella, aleluya, entonces dice el 24, después de haber entendido que la gente no glorificó a Dios, no recibieron su poder, su deidad, le dieron la espalda, dice el versículo 24, por lo cual también Dios, Dios los entregó a la inmundicia, ahí dice inmundicia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, sus propios cuerpos, comenzaron a deshonrarse ellos mismos, ah, el Señor los entregó a pasiones desordenadas, cuando la palabra dice concupiscencia, está haciendo referencia a las pasiones y a los deseos, que están ahí bien arraigada la carne, ok, aleluya, mire que clase de palabra más poderosa, el Señor me dio para este día, entonces dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, por la mentira, eso fue lo que pasó, vio, cambiaron la verdad de Dios, por la mentira, le dieron la espalda a Dios, se encendieron, ah, se encendieron en su lascivia, aleluya, dice la Biblia que por eso Dios lo entregó a la inmundicia, dice el 25, lo repito nuevamente, ya que cambiaron la verdad de Dios, por la mentira, honrando y dando culto a la criatura, antes que al creador, el cual es bendito, por los siglos, amén, aleluya, mire lo que hicieron, le dieron la espalda a Dios, no le glorificaron como a Dios, no tuvieron en cuenta a Dios, se burlaron de Dios, empezaron a darle culto a la creación, a la criatura, antes que al creador, que a Dios mismo, aleluya, ah, mire lo que aquí pasó, dice el versículo 26, gloria a Dios, dice el 26, por esto Dios, mire lo que repite, mire lo que repite, abran los ojos y los oídos espirituales a la iglesia, que el Señor le está hablando a la iglesia hoy, dice, por eso Dios los entregó a pasiones, que dice, vergonzosas, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, aleluya, vio, cuando el hombre le da la espalda a Dios, amén, Dios, mire, permite, la palabra es bien dramática, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura, eso lo dice la Biblia, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura, y de igual modo, dice el versículo 27, también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, en otras palabras, recibiendo en sí mismo la paga por el pecado, por haberle dado la espalda a Dios, aleluya, entonces el 28 dice y como ellos aún así y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios vuelve y lo repite, mire esto iglesia, aleluya, hay mucha gente bien confundida con Dios, con Dios no se juega, Dios es amor, tardo para la ira y grande misericordia, pero Dios no puede ser burlado, aleluya, mire lo que dice el 28, dice lo siguiente, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, entonces del 29 en adelante dice, estando atestados llenos de toda, mire ahora, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, engaños, contiendas, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, aleluya, que la palabra lo viene diciendo, que viene el juicio para aquellos que deciden darle la espalda a Dios, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, mire lo que dice ahora, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, aleluya, ah, y eso son palabras fiel y verdadera, por eso el mundo está como está, por eso la maldad está como está, por eso el pecado está rampante, la criminalidad, aleluya, ah, mire, una noticia que escuché esta mañana, como, verdad, una persona, un joven, se levantó contra sus padres, y atentó con sus vidas, contra la vida de los padres, mire esto, porque los padres le llamaron la atención, porque ya estaba haciendo, mire, estaba obsesionado con los juegos, con un Playstation, ok, esa es la noticia, entonces los padres lo reprendieron, y el niño, el hijo, se levantó contra sus padres, y atentó con sus vidas, ah, eso es para que usted vea cómo estamos viviendo, aleluya, hasta dónde, los niveles, ok, hasta dónde ha llegado la maldad, la perversidad de hombre, y aquí, habiendo traído, esta palabra de Romanos, capítulo 1, del versículo 18, al versículo 32, nos deja claro, nos da luz, meridianamente claro, para que podamos entender, por qué, la humanidad está como está, por eso la necesidad de un Redentor, por eso la necesidad de que Jesucristo entregara su vida, por eso la necesidad de que Jesucristo se diera, por amor a esta humanidad, aleluya, por eso no podemos dejar de predicar a Cristo, de decirle a la gente, de gritarle al mundo, que en Cristo, única y exclusivamente en Cristo Jesús, hay perdón de pecado, porque aunque la realidad es esta, que hemos acabado de leer, por cada y una de esas gente, que le ha dado la espalda a Dios, Cristo también murió por ello, por eso tenemos que predicar a Cristo, el arrepentimiento de pecado, para que podamos ser reconciliados con el Padre, y hallar la vida, y la vida eterna, así que yo le doy gracias al Señor, por la palabra en esta hora, por cada y una de las personas, que se ha mantenido conectada con nosotros, amén, que lindo, porque la Biblia dice, que el que reconoce su pecado, y se aparta a la misericordia de Dios, está en él, y yo creo que fuera de lo que hemos establecido, mire, no se queda nadie fuera, ok, así que si el Señor ha hablado a tu corazón, y ha entendido que hay asuntos en ti, que dilucidar con él, ha reconocido que hay pecados, de los cuales te tienes que arrepentir, yo quiero decirte, que ahí donde estás, lo puedes hacer, no necesita estar en una iglesia, la iglesia no salva, aleluya, la religión no salva, yo te estoy hablando de uno de Cristo, que está ahí donde tú estás en esta hora, que si tú le confiesas, sí, ahí donde estás, yo no sé donde tú estás, pero donde tú estás, hay presencia de Dios, si tú confiesas tus pecados, y le dices Señor, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haberte dado la espalda, aleluya, si hoy usted se vuelve a Cristo, dice la Biblia, que él te perdona, él te restaura, te sana, te lava, con su sangre preciosa, dice la Biblia más, aleluya, que te sientas en lugares celestiales, amén, así que, si hay alguien que me está viendo, que hoy, reconoce que necesita a Cristo, si eres tú uno, escríbeme en los comentarios, sí, ahí en el área de los comentarios, queremos orar por ti, de igual manera, si ya le había entregado tu corazón a Cristo, amén, y hoy la palabra, mire, te ha dado luz, te ha hecho entender, la has caído en sí, y mire, y ha puesto en tu corazón reconciliarte, escríbeme en los comentarios, porque me da una buena razón, por la cual orar, Padre, te doy gracias en esta hora, gracias por tu palabra, tu palabra se ha hecho viva, gracias Padre, porque la Biblia dice, que la fe viene por el oír, y yo sé que la fe de la iglesia, de cada una de las personas, que está conectada, en esta hora, ha sido engrandecida, a través de tu palabra y de tu verdad, gracias te doy Señor, si ha habido alguien que hoy te ha reconocido, te ha entregado su corazón, aleluya, dice la Biblia, que hay fiesta en los cielos, cuando hay un pecador arrepentido, gracias te doy, de igual manera, por aquellos, que puedan estar reconciliándose contigo, en esta hora, gracias Padre, por lo que hiciste, por lo que sé, y estoy convencido, que estás haciendo, y por lo que harás, en el nombre de Jesucristo, amén, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, así que iglesia, recuerde que esta transmisión, se lleva a cabo, de lunes a viernes, le hemos llamado, a devocionar de las 12, con el pastor David Vélez, lunes, miércoles y viernes, a las 3 de la tarde, tenemos la hora de la oración, con el evangelista, el Ezele Echevarica, los Santana, martes y jueves, a las 3 tenemos, giro, 180, con los hermanos Gastón, con Jan y Jair, así que miren, nos vemos bien, hoy a las 3 de la tarde, amén, vienen con cosas nuevas, novedades, vienen con con ciencia, con tecnología, con deporte, y mucha palabra de Dios, los servicios regulares, de esta casa, son martes, a las 7 de la noche, tenemos servicio, de clamor intercesión, noche, de clamor intercesión, a cargo del maestro, Lewy Gastón y su familia, miércoles, un día como ayer, pasamos un tiempo maravilloso, en la casa de Dios, predicación y alabanza, a las 7 de la noche, los miércoles, y viernes, se reúnen los jóvenes, a las 7 de la noche, también nos reunimos, un buen grupo adulto, y domingo, tenemos la fiesta de domingo, a partir de las 10 de la mañana, si no tienes un lugar, donde congregarte, sepa, que la iglesia, sin fronteras, en la playa de Ponce, tiene las puertas abiertas, para ti, y para tu familia, así que iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, recuerde, les amo con toda la fuerza, de mi corazón, pero más, les ama a Dios, bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!